No lastimes más, mi corazón Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor y quiero ser de ti Yo te haré feliz si me dices sí